Y no me importa lo que diga la gente. Tan solo sé que la necesito a mi lado. Yo no puedo vivir sin su locura, sus risas. Ay, Maximiliano, ¿ya estás otra vez con tus miradas de recriminación? Sí, ya sé, ya sé, pero es que no, no es de piedra. Ya sabes que yo soy una mujer con necesidades amorosas, pero me he contenido. No puedes censurarme nada, que bastante tengo yo con mis remordimientos y mis dudas. Ay, Maximiliano, ¿no te das cuenta? No ves la lucha que mantengo para ser fuerte y no ofender tu memoria. Si eso, tú disfruta con estos sobresaltos que me das. ¿Qué será? Qué agradable sorpresa pasa, querida. Y yo también puedo pasar, doña Rosina. Rosina, asegurabas estar encantada de vernos, pero no terminas de dejarnos pasar. Sí, claro, pasar. Sí, sí, mejor otro día, en otro momento. Bueno, ¿en qué quedamos? Rosina, tú no estás bien. No, es que sabes lo que pasa, que tengo todo manga por hombros y no quiero que veáis este desastre. Ay, qué tontuna, no será para tanto. Calla, que sí, que sí, que es para tanto. Desde que están aquí Martín y Casilda, que esto parece una leonera. Por cierto, ¿a qué venís? Mujer, cualquiera diría que no somos bienvenidos. Al saber que venía a verla mi tía, pues he pensado en venir a saludarla. No es un primor, mi sobrino. Primorosísimo. Y yo venía a invitarte a que te vinieras mañana con mis amigas viudas. Hemos quedado para merendar y rezar un rosario. Sí, se la ve ilusionada con la idea, tía. ¿Entonces qué te ríes? ¡Alfeñique! ¿Cómo le has llamado? ¿Alfeñique? No. ¿A este tía Ron? No, no, de ninguna manera. Sí, 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 sí. Yo juraría que me ha llamado Alfeñique. ¡No era a ti! Ah, ¿y entonces a quién, si no hay nadie más? Oye, perdona, pero estás muy rara hoy, ¿eh? De verdad. Creo que deberías acostarte y reposar. Sí, ahora cuando espacéis. Sí. Aguarda, mujer. No tengas tanta urgencia en despacharnos. Me he enterado de que has estado departiendo con mi hijo en la chocolatería. ¿Tienes alguna novedad? Sí, sí. Ay, no, 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 no tengo novedad alguna. Es que Leandro no suelta prendas sobre su colocación. De lo único que me he enterado es de que van a hacer una degustación de café La Deliciosa. Habráse visto qué falta de delicadeza. Organizar festejos justo cuando está Cayetana en el hospital, pasando tan penoso trance. Bueno, una fiesta tampoco, tía. Solamente se trata de probar una máquina de café, nada más. Tú no les defiendas. Que tengo razón, Rosina. No. Ay, sí. Bueno, no sé, depende. Bueno, tía, mejor marchamos y dejamos a doña Rosina descansar un poco, ¿eh? Que lleva usted razón. Se la ve un tanto fatigada. Sí, hija, sí. A ver si mañana estás un poquito más lúcida. Estás empezando a preocuparme, no es nada. Sí, ya no es nada. Justo. No.